de ella en una manera visible y en esta tarde pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tu presencia esté con nosotros y que tú seas con el Pastor Figueroa, Señor, que tú lo unjes y lo uses, Señor, y le des lo que nosotros necesitamos escuchar esta noche, Señor, que todo sea de bendición y que todo sea para glorificarte a ti, Señor, que te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta noche vamos a leer un poco más que lo que acostumbramos. A veces es necesario, a veces no, pero siempre es necesario leer y buscar entendimiento en muchas cosas que pasamos por alto. Yo le estaba diciendo a mi esposa hace unos minutos antes de comenzar. La Biblia nos habla de que había moradores en Canaán que ellos tuvieron que el pueblo de Israel tuvo que vencer y ahí estaban los cananeos, estaban los eteos, muchos eteos habían ahí, amorreos, cananeos, eteos. Y entonces hoy aprendí que los eteos habían sido realmente un gran imperio mucho antes de Babilonia. Y lo que yo le estaba diciendo a ellos, que eso me dio una nueva apreciación en mi corazón, porque cuando Israel entró en la tierra de Canaán, uno tiene la idea de que esos siete pueblos que son mencionados ahí, que quizás eran tribus que poblaban Canaán, pero ellos habían sido reinos poderosos y grandes. Inclusive los eteos en una ocasión habían conquistado a Babilonia en los tiempos antiguos. Y eso se ha ido descubriendo en la historia antigua, cuando uno la lee. Cosas que hoy en día no le interesan a muchos, quizás únicamente a aquellos que somos cristianos, que nos interese la historia de estas naciones. Y cuando lo estudiamos, pues hay una nueva apreciación, porque la historia respalda estas cosas que aparecen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces hoy estuvimos, o mejor dicho, hoy queremos empatar el estudio que tuvimos el sábado pasado, cuando David estaba haciendo aquel gran esfuerzo de su parte, lo cual no vamos a repasar, porque ya eso lo estudiamos, lo hablamos. Pero hay algunas piezas que son importantes, que ocurrieron antes de eso, que fue cuando, yo lo mencioné, que fue cuando los filisteos, ahí tenemos a otro grupo, los filisteos, esos filisteos de los que leímos en la Biblia, no eran de Canaán, ellos eran de Grecia, y ellos viajaron hasta la tierra de Palestina, porque ellos viajaban mucho en barcos, entonces ellos vivían en las costas. Y los filisteos, por eso es que leemos en la Biblia, tantas batallas que hubo con los filisteos, porque ellos iban y venían, ellos iban y venían, y sí, ellos hicieron pueblos, llegaron a ser pueblos, y tenían varios reyes. Pero, si nosotros, por ejemplo, leemos rápidamente la Biblia, tenemos la creencia de que los filisteos era un pueblo genuino, como os he dicho, no genuino, un pueblo nativo de la tierra de Canaán, cuando realmente ellos no eran de ahí, ellos eran del área de Grecia. Si usted mira el mapa, ahí nos damos cuenta de lo lejos que esa gente vino buscando otras tierras. Ahora, esto es lo que vamos a hacer en esta noche. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, tenemos que ir a Primera de Samuel. Estábamos por acá en Crónicas, y ahora tenemos que ir hacia atrás, porque hay algo importante ahí que yo quiero que ustedes entiendan. Porque algunas veces hay cosas que realmente no no tienen sentido, o no le vemos el porqué de las cosas que ocurren, por qué esto pasó, de dónde viene esto. Entonces, estudiando minuciosamente la Escritura, podemos, como decimos en algunos pueblos, empatar los cabritos, o mejor dicho, atar, atar los cordones, y podemos tener entonces un cuadro mejor para nosotros poder ver y entender las obras que Dios hizo, que lo que hacen es magnificarlas más todavía. Entonces, en el capítulo 4 de Primera de Samuel, claramente no lo vamos a estudiar, pero es la historia cuando la batalla entre los filisteos y los israelitas, los filisteos capturan el arca y se la llevan, como ya yo había mencionado anteriormente. Ahora, vamos al capítulo 5. Estamos saltando del capítulo 4. Ahora estamos saltando al capítulo 5. Y dice el primer versículo, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod era uno de los pueblos grandes que los filisteos tenían y en una ocasión David se refugió entre ellos cuando se hizo el loco capando de la mano y de la espada de Saúl. Y dice el versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era el dios principal que los filisteos adoraban. Entonces, ellos tuvieron este atrevimiento de meter el arca de Dios en el templo de Dagón. Aunque ya en ese tiempo, y lo hemos dicho, Dios había abandonado su presencia en el arca para con Israel, Dios no iba a dejar de que su nombre fuera maltrecho, fuera abusado, fuera burlado. Y algo ocurrió cuando el arca de Dios la metieron en el templo de Dagón, este gigantesco ídolo que ellos tenían. porque dice que por la mañana, en el versículo 3, al otro día, por la mañana, se vieron que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. El ídolo estaba como en una posición de adoración ante el arca. Eso lo hizo Dios por él mismo, para darle una lección a los filisteos que Dagón como hidro, él no era un dios realmente, no podía compararse a la magnificencia, a la gloria, al poder de Jehová. Y nos dice la escritura que no solamente estaba postrado, sino que la cabeza de Dagón y las dos palmas de las manos estaban cortadas sobre el lumbral de la puerta. Hasta ese día, ellos no tocaron eso porque ellos eran muy supersticiosos. Entonces Dios hizo un acto más. Dios mandó ratones en el pueblo y esos ratones causaron tumores entre el pueblo de los filisteros. Hubo una epidemia, una pandemia de tal manera que ellos no sabían qué hacer. El versículo 9 dice y aconteció que cuando la habían pasado estamos hablando aquí el arca que querían llevar el arca a la otra ciudad que se llamaba Bagdad. Ellos querían salir del arca pero dice que cuando la pasaron la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Dice usted mencionó ratones dice entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y cuando el arca de Dios vino a Ecrón los Ecrónitas dieron voces diciendo han pasado a nosotros el arca de Dios del Dios de Israel para matarnos a nosotros nadie quería el arca de Dios nadie lo quería el único que quería el arca de Dios era David que clase de elección esta estos hombres paganos le tuvieron miedo y un terror al arca de Dios que nadie los quería porque los juicios de Dios cayeron sobre ellos porque ese no era el lugar del arca de Dios el arca de Dios era y debía estar en Jerusalén o con los israelíes perdón pastor puede regalarme el texto hermano Alex que hasta ahorita puede entrar estamos leyendo hermano versículos escogidos en el capítulo 4 5 y 6 de 1 de Samuel que es la historia es la historia de la estancia del arca de Dios entre los filisteos gracias hermano ok finalmente nos dice el capítulo 6 ahora saltamos al capítulo 6 estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses no pudieron aguantar un año o soportar un año 7 meses entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a divinos preguntando que haremos del arca de Jehová ahora bien quizás yo como predictador veo cosas que me llaman la atención me llama la atención esta pregunta de estos paganos ¿qué haremos del arca de Jehová que haremos de la presencia de Jehová que haremos de la presencia de Dios esa es una buena pregunta para la iglesia hoy que haremos de la presencia que vamos a hacer claro en este caso a ellos no les pertenecía esta arca porque ellos eran idólatras corruptos un pueblo totalmente entregado a terribles pecados y cuando llamaron a los adivinos para preguntar dijeron si enviáis el arca el versículo 3 del capítulo 6 ellos dijeron si enviáis el arca del Dios de Israel no lo enviéis vacía sino pagadle la expiación pagadle la redención pagadle la restitución pagadle por el daño que ha habido y y nos dice la palabra de Dios que ellos preguntaron y que será el versículo 4 la expiación que le pagaremos con que como pagaremos nosotros ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco tumores de oro los tumores tenían hasta hasta forma los tumores tienen forma si yo he visto tumores yo he visto tumores los ricos no mi madre murió de cáncer y el doctor en una toalla que abrió nos enseñó los dos tumores que ella tenía entonces ellos dijeron hagan figuras de de esos tumores en el versículo 4 y dice ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra ustedes saben que los ratones son quienes son responsables por la terrible epidemia en la cual muchos pueblos sufren en Cuba han sufrido mucho con el asunto de los ratones que caen en los pozos de agua y esa agua se corrompe y produce una serie de epidemias hay una de ellas que ahora no me recuerdo específicamente quizás me puedan ayudar en mencionar cuál es la lectorpirosis y hay otra también que es producida por los ratones los ratones producen eso eso fue lo que también produjo en los tiempos medievales la fiebre amarilla la plaga la plaga de muerte donde ciudades enteras fueron destruidas millones de personas murieron porque ellos no sabían por qué y era porque ellos estaban tomando agua contaminada por las ratas y por los ratones ahora bien nos dice aquí el versículo 5 haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel lo que Israel no estaba haciendo que era darle gloria a su Dios los filisteos iban a hacerlo y son instruidos por sus adivinos dice esto es irónico denle gloria al Dios de Israel no darle gloria a Dagón porque Dagón estaba con la cabeza cortada y las manos cortadas dentro del templo entonces ellos están reconociendo aquí un poder nunca por ellos ellos habían oído de muchas cosas que se decían que Dios había hecho pero ellos están sufriendo o siendo testigos de estas maravillas en su propia tierra y de tal magnitud son estas manifestaciones que dicen denle gloria a Dios es triste cuando se le dice al pecador o algunos pecadores que den gloria a Dios cuando algunos llamados cristianos no pueden darle gloria a Dios y no es no es ir al templo y decir gloria a Dios es decir gloria a Dios en el corazón en nuestro hogar en nuestra vida en tantas diferentes maneras también en la adoración pública seguramente cuando nos congregamos pero nos dicen que las instrucciones no terminaron ahí dijeron hagan un carro nuevo en el versículo 7 hagan un carro nuevo y tomen dos vacas que críen que críen que produzcan Dios siempre está interesado en que produzcamos aquí hay lecciones por eso es que la palabra de Dios es inagotable alguien me llamó en esta semana y resulta que yo llamo a esta persona y lo llamo a este hermano y lo llamo por equivocación y cuando él me responde a mí me da pena me siento mal porque yo no lo llamé a él con intención pero me sale él y le digo comenzamos a hablar y entonces comenzamos a hablar de las cosas de Dios y le dije hermano te voy a dar un versículo para que lo mastiques me dijo oh que bueno donde está le di el versículo donde está en 1 de Corintios no se lo voy a decir para que no vayan a buscar nada ahora y le dije explíqueme eso por favor explíqueme eso que está ahí porque eso dice así de esa manera y él me dijo él creía que lo iba a agarrar enseguida y me dijo oh bueno esto esto me va a llevar tiempo y le digo bueno sí pero la respuesta la tienes ahí mismo delante de tus narices le dije así yo le dije de esa manera bueno eso hace cuantos días hace de eso hace como 4 días hace como 4 días todavía no me ha llamado todavía no me ha llamado para que me diga por qué las escrituras dicen eso entonces cuando uno estudia la palabra de Dios uno se encuentra con maravillas y yo le estaba diciendo a él esto es una una el cumplimiento esto lo hemos yo lo he hablado algunas veces con el hermano Aguilar porque el libro de Cantares es un libro es un libro bellísimo está lleno de lecciones cosas profundas que hay ahí y hay un versículo que dice mi amado me llevó al valle de las nueces usted sabe lo que son las nueces verdad las nueces esa bueno yo no sé qué otra cosa llamarle usted sabe lo que son nueces amén sí lo que está delante de una cáscara dura que hay que partirla y la carne la carne la carne la tiene adentro no nunca han oído de avellanas nueces porque hay muchas clases diferentes entonces yo le dije cuando las escrituras yo le estaba diciendo a este hermano cuando las escrituras dicen que descendieron al valle de las nueces porque hay verdades de Dios que hay que no están en la superficie que hay que romper el cascarón para poder encontrar la carne espiritual la palabra el alimento que hay dentro porque muchas veces yo por ejemplo yo he tenido muchas situaciones donde hermanos me han dicho hermano y en que parte de la Biblia están estos reciclos que hablan de este Dios hermano porque tú ya vas a la iglesia como 15 años y tú quieres que yo sea un diccionario bíblico para ti porque tú no lo buscas ah tú quieres que yo te lo dé que fácil es que vas a llamar al hermano Figueroa para que me diga dónde está digo de la misma forma que yo lo encontré usted lo puede encontrar porque estoy haciendo un favor no es que yo le estoy negando una ayuda hay casos donde sí yo lo hago pero ciertas personas se entienden que no quieren buscarlo es más fácil llamar por teléfono pero bueno vamos a volver aquí a la historia porque estas verdades que salen aquí no las podemos simplemente echarlas a un lado y no ver y no ver la mano de Dios haciendo una obra es muy importante para ustedes para mí saber que Dios obra cuando nosotros no lo estamos viendo ¿por qué? porque David estaba allá en el palacio él estaba deseando el arca de Dios y él no sabía que en esos momentos Dios estaba haciendo una obra entre los filisteos para hacer posible que el arca de él pudiera regresar a donde David lo estaba deseando hermano todas las cosas operan para bien Dios trabaja cuando usted no lo ve porque muchas veces damos gracias a Dios cuando vemos que Dios hizo algo pero ¿y qué? cuando Dios lo ha hecho y usted no lo ha visto ¿por qué nos cuesta el trabajo doblarnos de rodillas y decirle a Dios Señor gracias por lo que yo creo que tú estás haciendo aunque yo no lo veo yo no lo siento pero yo sé que tú me amas y yo sé que tú cuidas de mí y yo creo que tú tienes un plan para mi vida por lo tanto te voy a dar gracias en este momento por lo que yo no veo pero por lo que yo creo que tú estás haciendo por mí eso se llama tener confianza en Dios porque yo quiero que ustedes vean ese cuadro David está deseando una cosa lo está deseando y Dios está obrando y David no lo sabe ¿quién puede decir que no? que en este momento algunos de ustedes que están en esta clase que están teniendo un peso grande por algo y que están orando pero que no ven la mano de Dios presente en este momento quizás no saben que ya Dios está orando que ya Dios está preparando el camino que ya Dios está preparando la manera la forma gloria a Dios de que ese deseo profundo que ese deseo profundo que hay en el corazón de algunos de ustedes ya Dios está trabajando en eso hermanos eso debe alentar amén amén gloria a Dios y esta clase yo no la diseñé para que sea de aliento porque es una clase doctrinal pero hay verdades aquí que es que alientan de verdad y tenemos que mirar más allá de lo que con nuestros ojos mira y hago énfasis otra vez David no sabía que estas cosas estaban pasando pues bueno ellos ponen el arca ellos ponen el arca y déjenme decirle esto que yo acabo de decir decirle a ustedes yo nunca lo he predicado yo nunca lo he dicho desde atrás de un púlpito se los dije ahora porque lo sentí en mi corazón antes que yo veía estas escrituras esa es la grandeza de la palabra de Dios así que no estamos comiendo pan viejo no estamos comiendo sobras de hace seis meses atrás estamos comiendo mire el ordo está encendido estamos sacando pan fresco necesitamos nada más que un poquito de aceite de oliva para poder mojar el pan y comer necesitamos el Espíritu de Dios para poder aplicarlo muy bien vamos a seguir dice aquí el ciclo 7 hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego dos vacas que críen que produzcan a las cuales no haya sido puesto yugo no quiero vacas esclavas y nos dice aquí tomarán y uncid las vacas al carro o pongan o sea pongan las vacas al carro y hagan volver sus becerros detrás de ellas a casa ¿qué le pasa a los becerros cuando los separan de su madre de la vaca? ¿ninguno de ustedes ha tenido una vaca? ¿nunca he criado una vaca? no todos dicen que no si alguno me dice oh sí hermano yo tengo vaca digo oh hermano me sorprendió yo sí le he criado una vaca le he criado una vaca hermano y caballos también entonces usted sabe qué pasa qué le pasa a esos becerritos qué le pasa a esos becerros cuando los separan de la mamá ¿qué hacen? comienzan a avalar a llorar pues a avalar sí avalar yo conozco la palabra avalar no avaliar porque avaliar significa agarrar un revólver y vaciarlo avaliar ¿qué hace la vaca hermano? se espera se vuelve loca la vaca la vaca mira ¿no? porque lo están separando de sus crías ¿no es así? sí pero las vacas tienen una misión las vacas tienen una misión ellos tienen que seguir a Dios ¿ah? ¿qué dijo Cristo? el que no dejar el padre wow madre wow hijos por mí y me sigue no es digno de mí volvemos a sacar un pedazo de pan del horno wow porque hay una lección ahí los becerros no pueden ir así que las vacas están pagando un precio los becerros también están pagando un precio y todo es para que la gloria de Dios se manifieste clase de lección wow wow me da un tremendo deseo de predicar ahora gloria a Dios hágalo hágalo estaba esperando no podemos hacer dos cosas pero es que hay lecciones esto ocurre cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios ¿eso es lo que ocurre? ahora si leemos por arriba y leemos y leemos y leemos no estamos viendo que Dios nos quiere hablar por su palabra nos quiere decir algo nos quiere enviar un mensaje ok dice aquí que le dijeron yo perdí la escritura ahora versículo 7 7 6-7 de Samuel ok cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel no yo estoy leyendo no era Samuel 6-7 6-7 ok capítulo 6 versículo 7 hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncir las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas llévese a los becerros para la casa no pueden seguir a la mamá a las madres estas vacas tienen una misión ok y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsemés nadie iba a guiar las vacas nadie iba a enseñarle a las vacas el camino yo mencioné algo de eso brevemente pero aquí vemos nuevamente como el Espíritu de Dios obra y como aún los animales reconocen a su Creador hay un versículo en el libro de Isaías creo que es el capítulo 1 porque yo no no lo tengo apuntado aquí dice Isaías capítulo 1 versículo 3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor sin embargo Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento podemos pensar en en todas esas cosas estas vacas reconocieron agarraron el camino correcto y comenzaron a hacer algo muy importante porque nos dice aquí versículo 11 luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores y las vacas se encaminaron por el camino de Betzenes y seguían camino jorobado el camino era recto andando y que hacían bramando iban andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda otro mensaje y los príncipes de los filisteos fueron tras ella porque estaban observando a ver qué es lo que iba a ocurrir fueron hasta hasta el límite de Betzenes que era ya el lugar donde terminaba la jurisdicción de los filisteos ya comenzaba la tierra de Israel y dice y los de Betzenes que estaban cegando el trigo en el valle alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron conocieron conocieron el arca y el carro vino al campo de Josué de Betzenes y paró allí donde había una gran piedra otro mensaje una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová las vacas las vacas tuvieron que morir para poder hacer un sacrificio correcto a Dios ¿qué nos habla eso a nosotros? si queremos realmente hacer ese sacrificio del cual Romanos 12 1 nos habla nosotros tenemos que morir hay una lección también ahí en la cual podíamos parar pero yo no quiero parar porque si no a ver no vamos a oye yo me me pasé de tiempo hermano perdón ahí entre entre los panes que sacó del horno yo escribí aquí que dice cuando quieres darle la gloria a Dios y estás dispuesto a pagar el precio Dios mismo te va a guiar amén así es ok un minutico más es que algunos de ustedes no han comido todavía ustedes no han cenado todavía en algún lugar yo creía que me había pasado ah verdad que yo comencé a las siete y media ah bien me queda estamos bien estamos bien hermano ok muy bien dice que ofrecieron sacrificios a Jehová en aquel día cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día ellos fueron ellos fueron estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos y comienzan a hablar por tal reino este por tal reino eso realmente no es lo que queremos hacer aquí pero venimos al versículo 19 porque tenemos que saber nuestros líneas alguna gente déjame para no déjame decirlo correctamente hay cristianos que van más allá de donde deben ir y hay un límite hermanos no podemos ir más allá de donde Dios ha diseñado para nosotros que no te quiere decir con eso bueno que hay personas llamadas cristianos que quieren ser más cristianos que Cristo quieren ser más cristianos que Cristo yo sé por qué yo lo digo ok dice aquí versículo 19 entonces Dios hizo morir a los hombres de Ezemes los que adoraron escuchen bien los que adoraron los que mataron las vacas los que rompieron los que cortaron la madera los que sacrificaron todas esas cosas buenas que hicieron fueron más allá de lo que ellos debieron haber hecho y se atrevieron a mirar dentro del arca de Jehová y Dios hizo morir del pueblo a 50.070 personas 50.070 personas murieron por haber ido más allá de lo que ellos debieron y eso es una lección para nosotros debemos creer más y más de Dios y más y más de Cristo pero hermanos tenemos que tener temor de Dios y conocer nuestros límites y si no los conoces pregunte y dice aquí en la palabra que de los 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad y dijeron los de Betsemes ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo aquí en su aquí en su vida desde nosotros ¿ok? ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ustedes están delante de Jehová el santo están delante del arca pero ustedes han hecho algo que no deben hacer ustedes han ido más allá de lo que ustedes deben hacer ustedes se han atrevido a hacer algo ¿ustedes saben cuántos atrevimientos yo he visto en mi vida cristiana como pastor como siervo como misionero cosas que no se pueden hacer entonces tenemos que mantener ese temor de Dios en nuestro corazón y dice la palabra de Dios que debemos estar delante de su presencia pensando en nuestra experiencia ¿no? con temblor temor y temblor no es que tengamos miedo de Dios pero no podemos irnos más allá ¿no? hay personas que dicen muchas cosas y esto no es para condenar a nadie pero hay personas que dicen yo sé que Dios va a hacer esto ¿quién te lo dijo? yo sé que Dios va a hacer no Dios no te lo dijo ningún ángel vino a decir no porque yo lo vi en un sueño bueno si lo viste es un sueño a lo mejor comiste algo por la noche que no debiste haber comido y no fue un sueño lo que tuviste fue una pesadilla porque estamos viviendo tiempos de visiones y visiones y ¿cómo se llama? y sueños y una serie de cosas hoy en día que es triste realmente es triste es triste que tengamos que virarnos hacia esas cosas y que no podamos dejar que la palabra de Dios sea nuestra absoluta autoridad y que sea suficiente para nosotros y no tener que estar viendo visiones y teniendo sueños y viendo cosas para que mi fe mi fe sea fortalecido porque porque anoche tuve un sueño mire déjenme decirle esto yo conocí a un pastor de Guatemala y ese pastor de Guatemala vino aquí a Estados Unidos al estado de California y yo lo invité a que viniera aquí a Miami y estuviera varias semanas con nosotros él dijo que había venido a California porque lo habían invitado y oyó que había un lugar estaban dando cultos especiales era como una convención y ahí fue donde yo lo conocí entonces yo dije es una buena oportunidad para poder ayudarlo disipularlo él era un pastor en en una denominación que se llama la iglesia apostólica donde las las mujeres usan un velito ellos hablan en lenguas pero el velito esa es una cosa muy importante para ellos ellos adoran el velo ese yo creo que más que Cristo pero de todas maneras él estuvo aquí con nosotros y después que estuvo aquí varias semanas yo nunca me olvido cuando él agarró el teléfono y le dije hermano usted quiere comunicarse con su familia en Guatemala para que hable con su esposa y entonces él habló con ellos por teléfono y estas fueron las palabras que yo oí porque yo no me puse a oír la conversación pero yo sí oí cuando él comenzó a llorar y le dijo a la esposa he encontrado a los santos he encontrado a los santos bueno él comenzó a contarme la historia de su ministerio porque ellos creían en sueños y que Dios hablaba en sueños y él me dijo llegamos al punto porque estas cosas comienzan a crecer y cuando vienen a ver todo el mundo en la congregación se vuelven Danieles que tienen sueños y revelaciones como José y claramente vienen al templo y como si yo tuve una revelación yo vi esto anoche entonces hay como un tipo de competencia silenciosa a ver quién tiene el sueño más impactante a ver quién vio una serie de cosas que nada de eso debemos nosotros seguir o creer en ello que hay espíritus engañadores él me dijo a mí mire hermano llegó un momento en que yo sentaba en la plataforma y entonces los hermanos comenzaban a contar sus sueños y yo le dije a ver hermano por favor debe un ejemplo de qué es lo que hacían ellos dice bueno un hermano en una ocasión se levantó y me dijo anoche hermano yo tuve un sueño que yo iba por un camino y un perro me cayó atrás para morderme venía pero bien muy como se llama agresivo y entonces yo corría y el perro venía atrás de mí corriendo más y yo me subí a un árbol y el árbol me salvó del perro y entonces él me dijo hermano esto lo inventé yo en el momento así y yo le dije esto es lo que me está diciendo el pastor a mí dice eso es una visión de Dios el perro es el diablo que quiere destruirte está corriendo atrás de ti que viene atrás de ti con un ataque pero que tú vas a ver a Cristo que es el árbol de la vida y tú te vas a subir en ese árbol y él te va a salvar eso lo inventó él porque eso ni se lo dijo el Espíritu de Dios a él y él me dice yo inventaba respuesta a todos los sueños que me traían y esa congregación comenzó a alimentarse con eso llegaron a ese extremo entonces que es lo que pasa que la palabra de Dios poquito a poco comienza a tomar un segundo lugar y sin darnos cuenta porque es una cosa muy sigilosa las personas comienzan a darle importancia a lo que alguien vio o a lo que alguien soñó y esos son los peligros que muchas veces ocurren cuando no damos atención a lo que dice la palabra de Dios porque esta palabra es nuestra luz ¿no? no necesitamos otra revelación usted no necesita un sueño usted no tiene que hablar de usted por un sueño la palabra de Dios aquí le va a guiar ella le va a enseñar y el Espíritu Santo que trabaja junto con la palabra que son los dos testigos que tiene la iglesia el Espíritu y la palabra que trabajan juntos en unidad son los dos guardaespaldas que tiene la iglesia que nos protegen a nosotros de ser engañados lo que la palabra dice el Espíritu lo respalda lo que el Espíritu Santo dice tiene que venir de acuerdo con la palabra ¿cuánta gente no ha dicho? porque yo no sé ustedes en sus países pero aquí ha ocurrido en que viniera aquí matara el Espíritu de Dios me dijo que yo hiciera esto pero el Espíritu de Dios no le va a decir a usted algo que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña ¿no? porque aquí en mi en mi en mi tableta en mi computadora ahí hay decenas de testimonios que yo veo yo estuve en el infierno por 24 horas otro que quería hacer más todavía yo estuve 48 horas yo me morí perdón yo morí y al final del túnel vi una luz y esa luz como que me llamaba pero de pronto cuando ya estaba llegando la luz algo me estaba dando y cuando abrí los ojos es que yo me había muerto según él el hospital y usted oye todas esas cosas y usted dirá ¿será eso posible? porque la gente que lo está diciendo son gente pecadora toda esta gente que hablan que dice que murieron todos ven una luz al final del túnel nadie 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 experimenta otra cosa nadie ve al diablo todos todos dicen que ven a Dios otros han dicho que sí que han estado en el infierno también y que han visto el infierno nadie puede describir el infierno porque nadie ha estado ahí de nosotros y la única descripción que tenemos nosotros del infierno está en el libro de Lucas en el capítulo 15 que es el caso del hombre rico pero la palabra de Dios nos enseña que en los últimos días vendrían muchos en su nombre no en el nombre del diablo pero en el nombre de Cristo diciendo cosas haciendo cosas para arrastrar atrás para arrastrar detrás de ellos a los discípulos esa fue una de las principales exhortaciones que el apóstol Pablo le dio a la iglesia cuando él supo que ya no lo iba a ver más y allá en el libro de los hechos si lo quieren buscar yo lo tengo aquí en mi mente yo no lo tengo escrito pero yo sé que en el libro de los hechos vamos a leer esta advertencia esta advertencia hermano una pregunta si hay una hay un una congregación que que conocemos donde una persona supuestamente le dieron varios ataques al corazón y estuvo muerto tuvieron que resucitarlo y toda la cosa y después regresó y diciendo que había estado en el infierno y que había visto al diablo y y y sabes logramos ver un video de toda esa conversación yo también lo oí hermano eso fue aterrador quedamos o sea las personas muchas personas quedamos aterrados lo aterrador que es es que la gente lo crea como que es un aviso de parte de dios eso es aterrador el engaño fue terrible niño esas cosas no están en la palabra de dios fue terrible y eso o sea esa era mi pregunta o sea no es algo que que digamos wow todo el mundo quedó satisfecho que bien que bonito no para nada no entonces hay todo tipo como yo como yo he oído esas cosas a través de los años y usted escuchó del caso este si hermano ok ok y cuando yo lo oí yo dije Dios tenga misericordia la tuvo que tener porque había mucha gente asustada que Dios tenga misericordia pero asustada por lo que oyeron en el video y por los gritos y las cosas no por ningún mensaje la verdad yo entiendo pero yo repito que lo que asusta es que hayan llamados cristianos que inclusive dicen que tienen el espíritu de Dios que crean esas cosas eso si aterroriza tienes razón ok porque es que esas cosas no están no son parte de lo que yo conozco como el mensaje del nuevo testamento y lo que dice la palabra de Dios no comporta no encaja no encaja definitivamente que no pero si sé que es una cosa que no es nueva para mí porque yo lo he oído a través de los años en diferentes lugares en personas que han dicho que que han muerto y que han ido y que han hablado con fulano y han hablado con el otro y que hay uno mire hay uno que dice que fue que 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 Dios que Dios lo llegó y yo le dice él eso yo lo oía él decir eso o sea que no es algo no es algo que alguien me dijo sino que la persona lo está diciendo y yo lo estoy oyendo claro no no frente a mí porque si frente a mí yo lo reprendo inmediatamente ok pero él está dando este testimonio mi hermano Alex eso eso que estamos hablando rompe teológicamente con el texto que dice es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio cuando la gente dice que ya fue anunciado rompe con ese texto y rompe con la teología la teología cristiana tenemos que seguirla porque la palabra de Dios dice el que entra aquí no puede salir de aquí correcto los que están aquí no pueden ir para allá y los que están allá no pueden venir para acá así que eso de que yo estuve y yo salí no 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 ok Dios me llevó y este hombre que dice este es un llamado ministro que dice que él fue y cielo y que vio a alguien y un ángel le dijo le dijo no me conoces y le dice bueno no yo soy Abraham y dice y quien es aquel que está allí que tiene como una barba rojiza dice ese es ese es ese es David y lo fue llevando y enseñando le dice que las flores él las tocaba y que las flores hacían así y como que se doblaban ¿no? y que después volvían otra vez lo que ese hombre dice es como para hacer una serie de películas ni Disney lo hace mejor ni Disney y las personas que estaban oyendo esto estaban aplaudiendo y gloria a Dios aleluya porque hermanos las personas llamadas cristianos de hoy tienen muy poco discernimiento amén así es no tienen no tienen mucho discernimiento hay muy poco discernimiento hoy así esa es una de las grandes necesidades que tiene la iglesia los cristianos tenemos que tener discernimiento tenemos que saber discernir lo que es respaldado por la palabra de Dios y lo que no es y cuando hay algo que ocurre que ocurre no 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 dice la palabra de Dios el apóstol Pablo aunque un ángel del cielo descienda ajá exacto aunque un ángel del cielo descienda y diga otra cosa que no sea lo que yo he predicado sea anatema un ángel entonces como yo voy a estar trayendo reportes de personas que pueden ser sinceras yo no estoy diciendo que sean que sean como yo diría personas terribles o que pero estimados hermanos el espíritu del engaño está vivo y recuérdense que la Biblia dice que estos espíritus harían señales que harían inclusive hacer caer fuego del cielo y que si fuera posible aún los escogidos serían engañados no se dejen mover no dejen que se lavaba se le salga de la boca cuando usted oye en tal lugar esto pasó que mira que yo he oído cosas de que han habido por ejemplo reuniones y que hermano yo lo oí estoy hablando de congregaciones que dice que tienen la verdad dice los ángeles se paseaban por atrás del pulpo de la plataforma como es posible que ustedes creamos no porque lo vimos bueno pero la Biblia dice vendrán muchos y lo verán pero volvemos a esa escritura aunque un ángel del cielo venga imagínese imagínese si un ángel se aparece en su cuarto vamos a suponer que se aparezca y que le diga mira todo esto no es verdad yo te voy a decir a ti ahora cuál es la verdad la verdad es que tú no necesitas ningún arrepentimiento la verdad es que al final todos vamos a ser sábados ah pero un ángel me lo dijo tiene que ser verdad gracias a Dios por el apóstol Pablo dice aunque un ángel venga y te lo diga y te haga creer otra cosa que no sea lo que yo he predicado tan seguro estaba Pablo de lo que él predicaba que él dijo eso gracias a Dios por esas escrituras porque esas escrituras me han protegido esas escrituras me han protegido eso le sucedió a los mormones eso le sucedió a los mormones que dicen que vino el ángel Moroni y diciendo la Biblia claramente que aunque aunque otro ángel viniera o si un ángel viniera y ahí está ese era tema Moroni es un ángel diabólico por verdad sí eso le sucedió a los mormones que las tablas estaban estaban escondidas bajo la nieve en Nueva York y no sé qué lugar y ahí encontraron a la tribu perdida de Israel que yo no sabía que se había perdido pero bueno dicen ellos que se perdió y o sea dice o sea cuatro o seis hermanos mi pueblo perece por falta de conocimiento está lo que pasa el ser humano tiene varios sentidos no tenemos sentidos y nuestros sentidos a veces nos pueden engañar porque tenemos que tener sentido espiritual tenemos que tener olfato espiritual oído espiritual la Biblia habla de oído espiritual ojo espiritual y y bueno vamos yo creía que iba a terminar pero ahora sí me pasé dice aquí de que cuando esto ocurrió estamos yo moviéndome la Biblia gracias a Dios por el Chile que me salvó dice aquí 7.2 desde el día que llegó el arca de que Iyat Jearín pasaron muchos días 20 años toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová 20 años estuvo el arca en esa casa y después si le añadimos 30 años más vamos a llegar a la conclusión o a la conclusión no a la realidad de que 50 años estuvieron allí y ahí fue cuando David decide ir a hacer el peregrinaje peregrinaje de las de las de las de las de las 15 millas de la cual hablamos y cuando él dijo que aquí fue donde terminamos aquí fue donde terminamos nosotros eso fue pasado cuando él dijo tenemos que hacerlo correctamente tenemos que llevar el arca no en un carro sino en los hombros de los levitas cargado por las dos varas nos dice la palabra que cuando dieron tantos pasos dice que hubo un bache en el camino en el versículo 9 y 10 hubo un bache en el camino y hubo un problema ahí con ellos y yo escribí aquí te voy a decir lo que yo escribí aquí Dios nos prueba con baches Dios nos prueba con baches hay situaciones en la vida que Dios va a permitir para que nosotros seamos probados realmente para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe Pablo dijo examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe entonces tenemos que yo iba a ahondar un poco en el asunto del bache porque es importante como Dios perdón como el diablo pone obstáculos en nuestras vidas para que esa gloria para que esa gloria no venga hermano cuando nosotros de verdad insistimos yo lo sé por experiencia personal créame que usted va a sentir las fuerzas del maligno peleando para que usted no alcance lo que usted anhela en su alma el diablo quiere que nosotros nos conformemos que caigamos en una rutina pero cuando usted decide yo voy a tener de Dios todo lo que él tiene para mí van a haber baches van a haber oposiciones van a haber batallas pero vale la pena si proseguimos en pos de esto y lo que nos espera al final no estoy hablando en el cielo estamos hablando aquí inclusive en este mundo puede ser algo que ni imaginábamos que podíamos tenerlo y alcanzarlo así que los reto una vez más con esto lo terminamos en esta noche esta clase y ya veremos si seguimos aquí o hacemos un paro porque hay aquí varias ramificaciones y yo no quiero estar dándole vuelta a algo innecesariamente quiero estar seguro de que usted está recibiendo ayuda con esto que los está ayudando les está mostrando es posible tener de Dios lo que todavía quizás algunos no han tenido o han alcanzado así que si hay alguna pregunta desde el momento antes de concluir el texto del bache no lo pude captar porque tengo mala recepción pastor ok la historia del bache está en el versículo 9 y 10 de primera de crónica vamos a leer una de crónicas 9 y 10 de crónica 13 creo que es ahí 13 versículo 9 sí pero cuando llegaron a la era de 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 quidón usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban tropezaron yo le puse un bache aquí ah hubo algo en el camino y entonces el arca se movió y dio señales como que parecía que se iba a caer y usa este siervo de David dice que extendió su mano al arca como para aguantarla y dice que murió allí delante de Dios y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a usa por lo que llamó aquel lugar perez usa hasta hoy y David temió a Dios aquel día y dijo como he de traer a mi casa el arca de Dios y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David no pudo llevarla porque no entendía que es lo que había pasado sino que la llevó a casa de Obedón y el arca de Dios estuvo con la familia de Obedón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obedón y todo lo que tenía por eso fue que David entonces hizo el esfuerzo que tratamos el domingo perdón el sábado pasado de ir otra vez tengo que ir yo tengo que seguir yo tengo que tener esto tengo que ir buscarlo tengo que seguir pidiendo no puedo darme por vencido alguna pregunta más no solo hermano solo pregunta por qué las clases están corticas hermano hermano las clases son cortas las clases son cortas por ustedes yo voto por yo no quiero yo no quiero yo no conozco los itinerarios de ustedes qué hora es ahora en este momento ustedes están cansados hoy es viernes y hermano es que hay una necesidad tenemos una necesidad de esto que es como como que no se acabe que no se acabe que no se acabe porque es necesidad lo que tenemos de esto por lo menos yo yo aprecio hermano ese celo esa necesidad la otra cosa que puedo decirte muchas de estas cosas están grabadas en mensajes anteriores en series completas que yo prediqué hace años pero yo no sé si todos están de acuerdo en extenderlo un poquito más no una hora más ni nada de eso pero quieren extenderlo media hora más aunque sea depende cómo se siente usted hermano cómo se siente usted ok hermano muchas personas creen muchas personas creen y yo se lo digo a muchos yo no me canso predicando yo podía predicar todos los días yo le garantizo que yo no me canso de predicar gloria a Dios ahora por otras razones si me canso claro el otro día tuve un día bastante duro para mí difícil y tuve que hacer un esfuerzo grande ah fue cuando fue cuando tuvimos la clase el miércoles fue un día duro para mí pero no es por predicar no es por dar clases mañana tengo que predicar mañana yo voy a predicar para que salga el mensaje el domingo y ya yo estudié y yo no busqué ningún mensaje Dios me dijo chiquita no pues déjame buscar si ustedes ven lo que yo tengo ahí diría para que usted estudia la Biblia si usted ve lo que yo tengo ahí en carpetas en mensajes en algunos hermanos como hermano Miguel lo ha visto usted diría y para que usted estudia más con lo que tiene ahí porque es que la palabra de Dios no es un libro no es un periódico siempre hay algo nuevo siempre hay algo más es más estando yo aquí en esta semana esta semana fue yo estaba allá arriba y oí algo y de pronto ella me dijo ¿qué estás haciendo ahí? un mensaje ¿qué voy a hacer? le voy a decir a Dios que no me dé porque cuando Él me da yo me alimento primero yo como primero y después sirvo el plato para otro pero yo físicamente no me caso cuando yo me paro atrás del cúlpito claro yo no tengo la energía que yo tenía antes porque yo antes predicaba muy alto yo antes predicaba muy alto ahora no predico tan alto pero cuando yo voy a Cuba yo predico todas las mañanas y todas las noches cada vez que voy y yo no me canso predicando ahora lo que sí me canso por ejemplo en un caso como ese si tengo que predicar por la mañana y predicar por la noche y en todo el resto del día tengo que estar tratando con situaciones y con asuntos y con sejería entonces eso sí me agota eso sí me agota así que mira anoche estuvimos aquí en nuestra casa a la hermana a la hermana Ivy que vino aquí con su hermana estuvimos hablando de la palabra estuvimos hablando aquí estuvimos hablando seis horas sí me disfruté mucho seis horas y bueno ella lo sobrevivió tú lo sobreviviste sí claro que sí y disfruté gracias pero primeramente la alimentamos para que no se pueda cansar así que la semana que viene ya volvemos a la hora regular del sábado por la mañana y ya si ustedes quieren podemos seguir un poquito más si quieren estar desayunando mientras que yo estoy hablando y si ustedes quieren por ejemplo los que no pueden y quieren desengancharse o bueno quizás como sé yo diría que no pueden seguir pues tienen que estar aquí más tiempo que ustedes puedan estar quieren estar no 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 perfecto perfecto sí 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 está bien está bien yo en lo personal estoy aprendiendo mucho hermano hermano Alex sí hermano y usted no sabe una cosa hermana el maestro aprende cuando le enseña es verdad aprendemos más sí pero yo sí estoy ahora sí todo todo lo que usted me ha dicho lo he cotejado lo he meditado es más usted sabe cómo cómo este encargolaba los remanentes hermano Roberto sí y yo he repasado eso y realmente he sido alimentada ahora sí preparándome cuando ya empiece la actividad en la iglesia porque ahorita pues todas ya estamos no se ha abierto el templo sí aquí tampoco nosotros con la excepción de entonces preparándonos con la ayuda del señor y con todo lo que usted nos está dando en lo personal a mí me ha ayudado mucho hermano gracias y sí tiene que darme gracias sí tiene que darme gracias inclusive yo yo he pensado que cuando esta pandemia cuando ya podamos reunirnos en el templo yo quiero seguir de alguna manera dando algún tipo de clase pero anunciarlo porque es que no son ustedes solamente yo recibo mucha información perdón comunicaciones de aquí de Estados Unidos de otras congregaciones de la iglesia de Dios que hermano usted no sabe lo que significa estar oyendo estas cosas que una vez se predicaban y ya no se predican entonces yo veo que hay hay un hambre hay un deseo una gran necesidad y estamos perdiendo estas son cosas que yo he dicho porque las aprendí de nadie pero simplemente y no me avergüenzo en decir porque yo he aprendido mucho aprendí mucho de otros pastores ancianos le doy gracias a Dios por ellos la influencia que ellos tuvieron en mí por las cosas que yo aprendí de ellos le doy gracias a Dios inclusive por todos los libros que yo he leído de personas que están muertas ya y gracias a Dios por esos hombres que escribieron lúmenes doctrinales que yo examiné que yo estudié en mi juventud y demás pero yo entiendo y yo comprendo que hay necesidad de muchas cosas que se están perdiendo se están perdiendo poco a poco es como poquito a poco ¿no? de que están haciendo como lo que me pasó a mí yo eché un poquito aquí usted sabe que hay un jugo de uva que viene congelado y otros jugos también que vienen ya congelados otros dicen frisados pero es congelado en español y entonces yo agarro una cucharada de ese jugo como yo no puedo tomar mucha bueno azúcar y entonces yo lo mezclo con un vaso de agua efervescente de agua mineral y eso es lo que yo estoy tomando ¿ok? que no es puro y eso es lo que se está haciendo con la palabra de Dios que no estamos recibiendo la pureza estamos estamos tomando agua que que tiene un poquito de sabor la fruta hermano usted que ha leído varios libros este hay algo ¿sabe algo de un autor que se llama Leonard Ravenhughes? yo tengo mucha información acerca de él Ravenhill hay unos libros que yo hay muchos libros que yo yo creo que él murió ya pero hay muchos libros que yo de vez en cuando le digo a los hermanos que debieran leer porque son libros yo he leído mucho a través de mi vida y mientras que yo estuve pastoreando yo compraba muchos libros para que los hermanos los compraba yo no ganaba nada en eso simplemente quería que ellos lo tuvieran disponible porque muchas veces en las librerías cristianas ya no se podía encontrar muchos libros que valían la pena ¿es confiable la información de él? yo creo que sí en relación a lo que es el poder de Dios el espíritu de Dios yo no sé si él ha escrito otras cosas pero en eso está muy bien hay hay muchos escritores que han escrito grandes volúmenes y muchos de esos libros están en español también que es lo bueno que hay eso se puede encontrar online se pueden encontrar ahí se pueden bajar hay muchos libros yo no sé si todos ustedes han leído El progreso del peregrino deben tenerlo eso es ABC eso es PAN ese libro yo lo he leído como tres veces fue el primer libro que yo leí cuando fui joven El progreso del peregrino en sus pasos otro libro que deben tener de hecho ya hay una película El progreso del peregrino muy fiel muy fiel muy fiel al libro y también en sus pasos en sus pasos muy bueno ese libro también esos son los primeros libros que yo leí pero yo los tengo todos todavía ya están amarillos ya las páginas esos libros aceptamos donaciones y todo eso ¿aceptamos cómo? aceptamos donaciones de libros y de folletos ¿donaciones? mire cuando cuando ya yo sabía que ya yo rendí mi pastorado no en el ministerio producir pastor el hermano Miguel Rosales ¿cuántos libros cuántas cajas te llevaste tú de libros míos hermano? Bastante libros bastante aprovecho la confusión lo que tienes aquí mira aquí tú puedes llevar esto y esto aprovecho la confusión sí entonces yo he regalado muchos libros porque realmente yo tengo demasiados libros ya tengo libros muy viejos que los tengo ahí guardados y los uso como referencias pero hay libros por ejemplo como el libro de Banja los contrabandistas de Dios son libros reales verdaderos libros que conmueven cuando uno cuando uno los lee torturado por Cristo esos libros esas cosas ya no se ven hoy ya esos libros ya no lo hacen la gente no quiere oír eso la gente quiere oír los testimonios de los futbolistas cinco pasos para la santidad diez pasos para alcanzar el cielo once pasos para aquí los veinticinco pasos para ser santos todas esas cosas eso bueno vamos a vamos a orar vamos a a terminar esta reunión Padre te damos gracias porque una vez más nos ha dado el gozo de poder compartir con estos hermanos estas enseñanzas yo me siento tan pequeño Señor tan insignificante pero a ti sea toda la gloria y toda la honra por darme el privilegio de poder tratar con ellos e introducirnos en la palabra que tú nos has dejado a nosotros no simplemente para ser mejores personas pero para ser hombres y mujeres que te experimenten a ti en tu plenitud en todo lo que tú tengas para nosotros que lo podamos alcanzar que nos abra nuestros ojos para poder ver que nuestro discernimiento crezca a medida que el tiempo vaya pasando que el hambre y la sed por ti en vez de disminuir crezca el que la pasión por las cosas tuyas y las del reino de Dios nos lleven a estar dispuestos Señor a pagar el costo que tuviéramos que pagar bendice a estos hermanos en esta noche darles a todos ellos una noche bendecida por ti y Señor que mañana podamos comenzar con la gracia tuya nuevamente activa en nosotros gracias por la manera que hace posible toda esta comunicación y Señor por el esfuerzo que estos hermanos ponen también en ser oídores le damos a ti la gloria en el nombre de Jesucristo también queremos mencionar en oración al hermano de la hermana Mel que está con esta lucha Señor con el cáncer que tú tengas misericordia de él y con este otro familiar también que tiene esta condición en su corazón yo sé que hay familiares nuestros en algunos lugares que pudieran estar enfermos pedimos que tú extiendas tu mano Señor hacia ellos en el nombre de Jesús amén que tengan una buena noche hermano realmente hermano Alex gracias amado Dios buena noche bendiga a todos bendiga hermanos hermanos hermano Cloten yo conozco la voz hermano Cloten llegamos un poco casi a la postre pero el Señor nos permite disfrutar algo bueno hermano ¿se dijo a la postre? sí o dijo o dijo el postre un poco yo yo